...tora, bueno, pero vamos a recordarla un poquito con este clip que le preparó la producción de Metadata, dale. Bueno, y es el final de este día, tantas informaciones que hemos compartido aquí en Todos Noticias. Perdóname que me interrumpa, Flor. ¡Carlitos! ¿Qué pasó? Por esta puerta salieron los novios, estaban felices, iban hasta el salón donde los estaba esperando toda la familia. Pero un hecho imprevisto hizo que tuvieran que hacer una parada obligatoria en la comisaría. Hoy se cumplen ocho días de cautiverio para Ernesto Rodríguez y hoy también se cumple el plazo que se autoimpuso la familia de Jorge Rodríguez para terminar con las negociaciones. Susan Murray es una de las familias de María Marta García Belsunce. Esa estuvo mundial. Y Lobo siguió en perterro. Lobo sigue, ¿no? Lobo, viste, mira y sigue. Ah, esto fue muy bueno. Esto fue en México, sí, en Ciudad Juárez. En este campo algodonero, ocho mujeres obreras de las maquiladoras aparecieron brutalmente asesinadas. Sus familiares pusieron estas cruces para honrar sus memorias. Pero en poco tiempo más, todo va a ser destruido porque en este lugar se van a construir viviendas, como si nada hubiera pasado. A ver, vamos al fallo. Un fallo de 500 y pico de páginas. Lo estuvimos leyendo el fin de semana. Distintos jueces a lo largo de estos nueve años, algunos fallaron a favor de ustedes, la mayoría siempre les falló en contra. Sí. ¡Ay, el Noticierre! Bienvenidos, señores. Ay, con lape, los remotes de verano con lape. La mañana agitarista. Mirá las pelucas que teníamos. Y la ganadora, por labor, periodística femenina, por labor en el 2011 es... ¡Florencia Chévez! Noticiero 13, el 13. Esa es la que soñan siempre. ¿Cuánto Martín Cierre? Está muy cerquita la nieve ya. Ay, en los martiales. ¡Florencia está bastante mejor! Fíjate cómo va cortando. Es una genia, una genia con esto. ¡Ah! Sí, es una maravilla. Vamos a comer centocha con fe de Ushuaia. A ver si puedo cortarlo, mirá. Y esto se acompaña con salsita de soja y con un poquito de salsa golf para darle un sabor. ¿Ves? Ya, ¿por qué se pasa tan rápido? Bueno, estamos pasando hermoso. Las buenas fiestas pasan rápido, ¿viste? Las 12.00. Los títulos hay que hacerlos. Sí. Ahí no nos queda otra. Hacemos los títulos y nos seguimos divirtiendo. Acá está. Yo estoy muy emocionada, casi no tengo voz. Yo no recuerdo una plaza tan plural. Una plaza en donde convivieron personas que consiguen el país de manera distinta. Y sin embargo estaban acá. Y me parece que si todos los que concebimos el país de manera distinta tenemos claro que no se mata, que no se pega, que no se viola, me parece que como base para un punto de unión está buenísimo. Metadata con Ricardo Canaletti, Florencia Cheves, Silvia Martínez y toda la información. Bienvenidos amigos a otra edición de Metadata hasta las 18 horas. Sí, arrancamos ya con toda la información porque hoy es un día clave, Ricardo. Esta era clave porque te ibas. Por eso era clave. Un fotito. Eso es fuera de las elecciones. Acá en la marcha a favor de la finalización de la borde. Mirá, mirá a Mario Massachese disfrazado de Barney en el cumpleaños de la hija de Sandra Bordy. Acá con Lu, Luciana Soria Vindosa. Acá con The Master, Gianna Oleti, en chalecados. Porque en ese momento me voy a chalecados. Maurito Zeta, Lili Caruso. Ah, y acá cuando hicimos nuestra comida. Sí, de fin de año. Acá en la marcha a favor de la finalización. Ahí con Mauro y demás empezaba tu camino de escritora. Sí, es cierto. Es cierto, con Mauro y con Liliana. No somos ángeles. Y acá un presente para la diosa. Qué hermoso, qué hermoso. Nos va a acompañar, por supuesto. Gracias. Gracias. Lo primero que les quiero decir es, ¿quién fue el que no me dijo nada que yo salía con esas pelucas al aire? Acá hubo una falla enorme. Yo ahora me estoy viendo esos peinados locos. No, no se usaba. Vos tenés que decirse. Era la moda, era la moda. Quiero decir que la verdad que estoy muy honrada, muy orgullosa. Que me voy feliz a pesar de la emoción. Que en este lugar tuve el honor de conocer y trabajar a Enrique Esdrech, con Esdrech, con Mario Mazzone, con Edgardo Antoniana, con Débora Pérez Volpin, personas a quienes todavía seguimos extrañando y seguimos llorando. Pero también tuve el honor de trabajar con todos ustedes, con todos los que se quedan acá en Todo Noticias, levantando bien altas las banderas de TN. Y una partecita de esa bandera soy yo. Y voy a seguir siendo yo. Porque mi corazón se queda acá con ustedes. Gracias. A vos. A vos. Lo mejor, Flor. Lo mejor.